Hola que tal soy Jorjai El dia de hoy vamos a hacer un reto que se llama El reto de los emoji O icono de whatsapp como ustedes lo quieran llamar Pero en youtube le estan llamando el reto de los emoji Asi que Emoji De que se trata Esto es bastante simple Lo unico que tengo que hacer es imitar a los iconos de whatsapp Asi de facil y sencillito Pues por que razón Pues por que cada uno de nosotros ya tiene como una costumbre De si estoy contento le mando una carita contento Si estoy triste le mando una carita triste Y asi expresamos nuestros sentimientos Asi que ahora vamos a ver que pasaria si en lugar de mandar esos iconos Le mandáramos una cara de en realidad como estamos Comenzamos Esto es como cuando estamos enojados No se porque carajos hay un mono en los iconos Pero siempre que estamos asi como que Ay no lo quise decir Mandamos esta si no Pero si le muestran esto al mono El mono se pone asi Esta mujer creo que la agarraron bailando Y van a preguntar por que Pareciera que estuviera me sediando Asi como que Pero tiene un secreto Luego aparece asi Entonces lo que ella estaba haciendo era Asi me lo imagino Pero no se creo que eso estaba haciendo Eso es como no estoy haciendo nada Asi de que Que tal este icono No se si ustedes lo tengan en su whatsapp Pero yo si Nada mentira Hay muchas otras comunes como las O me voy de party A donde va Y entonces le dijo Para cruzar al otro lado Y tu aunque no te de risa Le mandas esta carita de Que chistoso Una manita poca mas Estas otras manitas sirven para hacer esto Enamorame Amame Por siempre Enamorame Enamorate Algo asi Pero ahora escuchiste Estoy enamorado Esta carita peculiar que es Estoy enojado Si te gusto el video No olvides compartirlo Con tus amigos Suscribirte a mi canal Y dejar tu comentario Debajo de la descripcion Ahí mismo te estaré dejando Mi fanpage Y mi face personal Para que me sigas Nos vemos en el siguiente video Bye